La caña baila, boron bombón, baila en el viento, boron bombón, mira qué lindo su movimiento. La caña baila, boron bombón, baila en el viento, boron bombón, mira qué lindo su movimiento. Que sí, que no, que yo me voy a bailar con la caña, sí señor, a bailar con la caña, sí señor, a bailar con la caña, sí señor. Sol fiero del mediodía, dorada arena quemante, verás el abanico verde, de tu sombra refrescante. Escondid y acogedor, de mi niñez caribeña, tus racimos en la playa, siempre sorpresa y sueña. Tus racimos en la playa, siempre sorpresa y sueña. Sol fiero del mediodía, dorada arena quemante. Grácil, abanico verde, de tu sombra refrescante. Escondid y acogedor, de mi niñez caribeña, tus racimos en la playa, siempre sorpresa y sueña. Tus racimos en la playa, siempre sorpresa y sueña. Tus racimos en la playa, siempre sorpresa y sueña. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Para el amigo sincero que me dé su mano franca Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo Cardón y ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca Cultivo una rosa blanca en junio como enero Gracias.